Vamos a arañar la noticia rápidamente. Señores, hoy quiero mostrar un video que refleja la vida de muchos cubanos en Miami. El video está siendo estudiado, por eso lo traigo, porque cubanólogos aquí de la ciudad de Miami, también de Tampa han venido para acá, de la Universidad de Miami, como también sociólogos, están considerando este video que surgió, creo que fue en TikTok, surgió así de momento, pero ya es tesis para analizar el comportamiento de esta nueva ola de emigrados que han llegado por las fronteras, por la situación que ha generado Mallorca y su pandilla. Así que vamos a ver este video que está siendo estudiado hoy en la Universidad de Miami. No sé qué crean ustedes, después vamos a debatir. Vamos a verlo. Soy cubano y vivo en Miami. Soy de Miami y tengo un carro que no puedo pagar. Soy de Miami y vivo de lo furestán y del efectivo que me dé el gobierno. Soy de Miami y me endeudo con tarjetas de crédito y a base de financiamiento para poder aparentar. Soy de Miami, entré por asilo político, pero me voy de vacaciones para Cuba las veces que me da la gana. Soy de Miami y ando forrado en marcas chinas. La que no puede faltar, los demás piqué. Bueno, en la Universidad de Miami están estudiando este video. También, no, 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 en varios centros del pensamiento, en el chico de Jaya Lía, en la carreta, en las ventanitas de café del Versailles, estudian esta situación. Yo le pregunto a los que están en la mesa, a Sandra, también a Midalis, que recién llegada también. Bueno, y también tenemos a Piscic y tenemos a Dianely también. ¿Qué creen de esto? ¿Esta es la realidad o esto es una minoría? Vaya, yo no sé llevar esto a un estudio. ¿Es cierto que pasa esto en la calle? Yo no sé si llevarlo a un estudio o no. Yo quiero pensar que es la minoría. Porque es vergonzoso, número uno. Pero déjame decirte que es la mayoría. ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Yo creo... ¡Adelante! Disculpa que te interrumpa. De verdad. Es que yo he conocido muchas personas así, con estas características. ¿De verdad? Y yo les digo a todos, mucho cuidado con endeudarse con las tarjetas de crédito. No me ha pasado, recién empiezo a usar mi crédito. Pero sí conozco personas que se han tenido que declarar en bancarrota. Y son cubanos que, por querer aparentar lo que no son y lo que no tienen, entonces se empiezan a comprar cosas que no pueden pagar, empiezan a querer aparentar y aparentar. A especular un poco. Exacto. Este es un tipo de trend que hay mucho en las redes sociales. Lo hacen lo mismo las mamás. Bueno, ahora él lo hizo con el tema de Miami. Y realmente, como dice Mildalia, sí pasa muchísimo. Muchísimo pasa. La gente aquí anda especulando todo el tiempo con cosas que no son. Ayer mismo estábamos hablando del caso del carro del Rolls Royce. Y cayó ese tema de que la gente, por no poder pagar las cosas, a veces tiene que llegar a casos extremos. Y este muchacho en su video realmente reflejó un poco de la realidad de Miami. ¿Liz, tu opinión? No, Omar, parece un chiste, pero sí hay muchas personas así. Hay muchas personas así, ¿no? Wow, qué fuerte. No, no, Omar. Ya nunca las he visto. No, que está bien. No, la verdad, Omar, uno lo toma como un chiste, pero como decían las chicas, realmente lo que está ocurriendo hoy en la calle, y si vas a hacer alguna línea en el Social Security, está esto. Este tipo de personajes que están haciendo así, y hay muchos que defraudan además, porque se lo toma muy en joda, muy divertido, pero en realidad mucha de la gente vende su food stand para sacar el cash y poder comprarse ropita. Hay mucha gente que está haciendo las cosas muy mal, y la verdad que es una pena, porque recordemos que Miami, cuando llegaron a la primera ola de cubanos, construyeron esta ciudad, la hicieron a pulmón, la hicieron a base de trabajo, y hoy en día todo eso que se construyó, todo eso que se ganó, todo eso que se avanzó, están yendo hacia atrás, por culpa de la misma gente que está llegando de la isla. Pero eso no creo que es algo que está sucediendo ahora, eso es algo que ha sucedido siempre aquí en la ciudad de Miami, y yo digo que desde pequeña, lo que está sucediendo hoy en día... Yo veía a Cuba cuando yo veía todo el que venía de Miami, y ya todo el mundo especulando, eso es normal. La gente de hoy ya llega de la isla sin ningún tipo de educación, y con un nivel de descaro absoluto. Ya vienen directamente, ni siquiera van a buscar una aplicación, van directo al Social Security a ver qué les dan de comer, qué les dan si les dan teléfono gratis, si les dan esto gratis, si les dan vivienda. Antes una persona de Cuba llegaba aquí, iba directo a un McDonald's o a un Burger King a buscar una aplicación de trabajo. Así se trabajaba. O los veía limpiando casas y haciendo un montón de trabajos que son dignos. Especialmente cuando uno llega a un país que no es el suyo y busca solamente el bienestar económico y la libertad. Ok, señores, tengo que ir a una breve pausa, advertirle a todo el mundo, fundamentalmente a las mujeres que siempre me estaban escribiendo. Omar, hace falta yuca con mojo, yuca con mojo. Hoy tenemos al señor Moonlight, señores. Un día, una noche despejada, está fresca la temperatura. Hoy la luna está grandota, por eso vino hoy. Este hombre sale cuando la luna está llena. Christian Moonlight, ahí lo está, ahí lo tiene. Wow, el super stripper que va a poner a gozar esta mesa. Fundamentalmente hoy se va a dar banquete, porque de verdad que la representación femenina es como para...